Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de ASP.NET utilizando MVC5 con el lenguaje de programación C Sharp. Nivel intermedio que sigues a través de www.videoguontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo lo que era el uso de los HTML Helpers con tipos. Ok, entonces aquí vamos a darle un repaso a esto. Debido a que el video número 4 fue un poco más largo de lo previsto, acá vamos a incluir unos Action Link para que pueda quedar para el video número 6 la codificación respectiva. Esta es la parte del incluir donde ya vimos como funcionaba la parte del incluir y que está funcionando bien. Ahora si nos regresamos acá y detenemos la aplicación, nos vamos a la parte del index que es lo que vamos a modificar y vamos a ver los datos que ya se procesaron. Esperamos un momento. Y aquí tenemos los datos que ya se procesaron. El registro de usuarios de tu empresa, compañía anónima. Ok, muy bien, entonces vamos a agregarle acá a los lados unos Action Link y también en algún lugar por acá vamos a colocar el Action Link de incluir. Acá a los lados vamos a utilizar el de editar y eliminar. Ok, o el de modificar y eliminar. Entonces, vamos a trabajar en ello. Eso será el tema de nuestro video número 5. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el Action Link, acá si lo queremos colocar al lado de nombre, correo y password, es otro TD+. Ok, entonces TD y lo bajo acá. Porque quiero que vayan ambos en una sola línea. Ok, entonces llamamos al HTML Helpers HTML Action Link. Y le vamos a pasar los siguientes parámetros. En primer lugar, un String, que es el texto del enlace. Podemos utilizar ambos para identificarlos. Es decir, tanto el texto del enlace como el segundo, que sería el nombre de la acción. Nos vamos aquí entonces al Action Link. Modificar. También nuestra acción se va a llamar Modificar. Muy bien. Recuerda que aquí en nuestra tabla tenemos el ID y la única forma que tenemos para acceder a cada uno de estos registros es mediante su ID, que es precisamente el campo que no se repite. Entonces, coloco una coma acá y le coloco New, abro llave y cierro llave. No New Object, sino New. Ok. Luego le digo, ID va a ser igual a campo.id. Como todo esto va a ir en una sola línea, entonces hacemos lo siguiente. Unos espacios, un guioncito y colocamos el segundo Action Link. Vamos a comenzar desde acá. Que sería el de eliminar. Acá abajo. Eliminar. Copio. Igualmente ID, campo ID. Si nos vamos al index, vamos a visualizar estos nuevos enlaces. Veamos cómo va quedando. Aquí tenemos, ¿eh? Modificar. Eliminar. Modificar. Eliminar. Y si te das cuenta, ve abajo. En la parte de acá abajo. Lo puedes visualizar. Si le doy a modificar, él me llama a localhost, puerto aleatorio 2493, slash usuarios, slash modificar. Y me dice que Javier es el registro 1. Si me voy aquí, al segundo registro, me coloca 2. Si me voy a César, me coloca 3. Y si me voy a Liliana, me coloca 4. Igualmente va a suceder con eliminar, solo que cambia lo que es la acción. ¿Ok? Recordemos que el primero es el controlador y el segundo es la acción. Entonces aquí tenemos 1 para Javier, 2 para Tatiana, 3 para César y 4 para Liliana. Liliana. Entonces ahí tenemos las opciones para modificar y eliminar cada registro. Eso lo vamos a ver en el video número 6. En cuanto a la codificación y cómo se utiliza. Pero vamos a terminar este video utilizando en la parte de acá del centro. Vamos a alinearlo como los botoncitos que colocamos en la parte de los formularios. Vamos a utilizar esa misma técnica para colocar un Action Link de Incluir para que pueda llamar a nuestro Incluir que ya lo vimos al inicio de este video. Regresamos entonces al Visual Studio para la codificación y nos centramos en esta parte final aquí, fuera del Forish, la sentencia Razer. Coloco un Tr y dentro del Tr y dentro del Tr y dentro del Tr un Td. Dentro del Td un Call Span de unos 4 y Align Center. Align Center. Correcto. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es un arroba html.actionlink y vamos a pasar. Incluir usuario. Que sería la leyenda. Y esto ya lo tenemos en el controlador. Que sería Incluir. Ok. Vamos entonces a colocarle Incluir. Simplemente esto. Cerramos aquí. Y ya estamos listos. Control S. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. La parte visual. La vista. Con este nuevo enlace. En nuestra tabla. Aquí lo vemos. Incluir usuario. Si te parece que está muy hacia. Está centrado con respecto a la visualización de la pantalla. Entonces lo más lógico es que esté aquí. Entonces, si incluir usuario llama a el puerto aleatorio. Recuerda que aquí estamos trabajando con el puerto 2493. Aquí te puede salir cualquier otro puerto. Localhost 2493. Slash usuario. Y slash incluir. Es decir, primero el controlador y luego la acción. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos la acción de incluir. De hecho, si la probamos. Vamos a probarla. Aquí la tenemos. Le damos incluir usuario. Debería llamarnos al formulario de incluir. Vamos a ingresar acá. A María. Correo. María. Arroba. Hotmail. Epa. Hotmail.com Y password. Cualquier password. Ve que ahora. Cuando incluimos el password. Ahora sale con los asteriscos. Debido a que hicimos la respectiva modificación. Aquí. En la parte de incluir. Ya te lo muestro. Vamos a terminar de incluir este registro. Le damos incluir. Y el queda aquí almacenado. Ahora ya María. Forma parte de nuestros cinco registros. Bien. Entonces. Vamos a decirle aquí que no guarde. Ok. Te comentaba. La parte. Del password. Que está aquí en la parte de incluir. HTML password for. Ok. Y estamos utilizando. La expresión lambda. Que nos da un. HTML helper. Tipado. O con tipo. Obviamente. En nuestra tabla. Debería mostrarse ahora. Tanto a Liliana. Como a María. Muy bien. Si bien. Entonces. Continuaremos en nuestro. Curso de ASP.net. Nivel. Intermedio. Utilizando MBC5. Y lenguaje de programación C Sharp. En el video número 6 de esta serie. Un abrazo. Y hasta entonces. Bueno. Y. Gracias.